A ver, a ver, los felinos regionales del estado de Guerrero, los invitamos a bailar, a ver, a ver si le vean, papaditos, a ver si le vean, a ver si le vean, eso, ahí está el partido de Guerrero, con el estado chingado, se aparte de bonito, no hay solo, hay solo, a ver, vamos a ver, ¿quiénes se apartean más? ¡Vuelve! Tenemos la primera pareja, falta la segunda pareja, a ver, ¿quién se anima? ¿quién se anima? Ahí están las chicas, las chicas, se va a ganar el juguetazo, a ver. Ahí está un candidato para bailar. Si no hay chicos, aunque sea entre chicas, que se vean que las mujeres también pueden sonar. ¡Eso! 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 Más parecitos por años, así de en la VIII. Ahí queremos ver a más géneros a mediados de la pista. Sacándole un brillo al piso. Si quieres comer igual Yo te la voy a agarrar Si quieres comer igual Yo te la voy a agarrar En el patio de Piajuana Se sale la calentar En el patio de Piajuana Se sale la calentar Uy 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 que igual a campeón Viven como se me vea Uy 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 que gana loca Viven como de la boca Uy 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 que se sube al palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se me conecta Uy 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 que ya se quedó A ver compadre A ver compadrito Queremos Queremos una línea Queremos Espérame compadre Eso compadrito Espérame A ver Queremos a todas las perejitas Una línea Formando una línea Para ir a este lado Una línea Una línea Vamos a hacer el concurso De la iguana A ver Eso Acá Con una enfrente de la boca Hombre Allá el amigo Santos Nos va a presentar A ver Se viente bien Se viente bien A ver Tenemos parejita número uno El de rayado Parejita número dos El de tierra caliente Parejita número dos Parejita número tres A las damitas Tenemos dos damitas valientes Cinco Mi amigo El mamado Eso Espérate compadre Compadre Espérate 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 Oh 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 Quien está ahí Ok Vamos a ver Vámonos con la pareja Número uno Vámonos con la pareja Número uno A la cuerda de tres Compadrito Te vas a la cara Solo compadre Puedes Órale pues A la cuerda de tres Compadre Una Dos Un Dos Tres Uy 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 Que buena tan fea Miren como se venía Uy 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 Que buena tan fea Uy 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 Que buena tan fea Uy 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 Que sube al palo Uy 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 Que ya se sumió Uy 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 Que buscó su cueva Uy 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 Que ya la encontró Uy 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 Que son las que vengan Uy 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 Que ya se metió Eso 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 A ver Tenemos otra parejita Por allá De aquel lado Ahí La pareja número dos Ahí Compadre 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 Espérame Tenemos otra parejita Ya Básala para acá De este lado Que se forme Que se forme Ya Pégase para acá Espérame Espérame Conquisto 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 A ver Espérame 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 Yo te voy a decir A ver Ok Ellos aquí Para acá Para acá Para acá En el sombrero Arriba Los colchos De Guerrera Chinona Conquisto Conquisto Dice A la cuenta de tres Compadre Dicen Una Dos Un Dos Tres Miren Cómo Se ve Un Dos Tres 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 Compadre Esa no es Tijuana Es el chistete Todavía Es chistete Buena Tres A ver Esa es la de la página número 2 Esa va a ser la pareja número 3 Ahora sí O sea no levanta ese Vámonos al cielo Uno Dos Un Dos Tres 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 Con Tres Ayúdenlos Ayúdenlos Para Tres 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 A ver, la que sigue, la que sigue. La pareja número cuatro. A ver. Vamos a ver. Para que vean que las mujeres también son cabrones. Sí, también, también. A ver, ¿quién se va a aventar? ¿Quién se va a aventar? A ver. Víndase chingón sin pena. A ver. ¡Ah, vale, María! Esa, a ver. A la mano del perro, a la mano del perro. A la mano del perro. Una, dos, un, dos, tres. ¡Eso! ¡Ábrele! ¡Eso, chingón! ¡Vámonos, a ver! ¡Órale! ¡Vámonos, a ver! ¡Vámonos, a ver! ¡Vámonos, a ver! ¡Vámonos, a ver! A la mano del perro. Les pongo los braques a esta iguana. ¡Sómbrale! ¡Sómbrale! ¡Hombre! ¡Estás fiel! ¡Sómbrale! ¡Fuegan los aplausos! ¡Esa es la parejita número 4! ¡A ver! ¡La parejita número 5! ¡La pareja número 5! ¡El Mamá Dolores! ¡El Mamá Dolores! ¡Casi llegas compadre! ¡A la vuelta de 3 compadre! ¡Ya viste! ¡1, 2, 1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Ándele! ¡Buenos aplausos para el Mamá Dolores! ¡Ándele! ¡A ver! ¡Joderito! ¡Bueno! ¡Vamos a hacer la votación! ¡Vamos a calificar! ¡A ver! ¡Vamos a calificar! ¡Con sus aplausos! ¡Con aplausos! ¡No queremos gritos! ¡Ni chiflinos! ¡Ni mucho menos que nos avienten brasieres! ¡Ni calzones, señorita! ¡Respetanos, por favor! ¡Sé que somos... ¡Ya somos sexistas! ¡Mi esposa me regaña! ¡Perdón! ¡Que se los haya sido chingazo! ¡No! ¡Soy casado! ¡A ver! ¡Aplausos! ¡Los aplausos! ¡De Jojutla, compadrito! ¡De Jojutla! ¡De Jojutla, mujer! ¡En Jujunga también hay iguanas! ¡Ahora estamos a tocar los chingeles! ¡Ahora vamos a ver con aplausos! ¡Aplausos para la pareja número uno! ¡Ándele! ¡Ah, compadrito! ¡Buena noticia! ¡Buena noticia! ¡Buena noticia! ¡Para la pareja número uno! ¡Vas ganando! ¡Hasta ahorita vas ganando, compadrito! ¡La esperanza muere al final! ¡A ver! ¡La parejita número dos! ¡Mi amiguito chingote! ¡Aplausos para el chingote! ¡Aplausos para el chingote! ¡Ya no! ¡Ándele! ¡Bailando la iguana! ¡Se pegó aquí! ¡Míralo otra vez! ¡A ver! ¡Aplausos para la parejita número dos! ¡Aplausos para la parejita número dos! ¡Aplausos! ¡Aplausos para la pareja número dos! ¡Voltea para acá, compadrito! ¡Alsa la mano! ¡Ciérrala! ¡Y ábrela! ¡Muchas gracias por participar! ¡Hasta la próxima! ¡Ándele! ¡Fuertes los aplausos para la parejita número uno! ¡Eso! ¡Aplausos para la parejita número dos! ¡No te hagan lo mismo! ¡Dile! ¡No! ¡A ver! ¡Vámonos con la pareja número tres! ¡Calentanos chingados! ¡Volta! ¡Ándele! ¡A ver! ¡Fuertes los aplausos para la pareja número tres! ¡Eso, compadre! ¡Bueno! ¡Alguien va a seguir! ¡La cuatro! ¡La cuatro! ¡A ver! ¡La cuatro! ¡A ver! ¡Los aplausos! ¡A ver! ¡Dónde está la parejita número cuatro! ¡A ver! ¡La pareja número cuatro! ¡Con la iguana media! ¡¿Qué le dieron la azúcar?! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A la parejita número dos! ¡La pareja número dos! ¡Se queda, se queda! ¡La pareja número dos! ¡A la pareja número dos! ¡Vénganse! ¡Venga para aquí! A ver, aplausos para la parejita Número uno Para el chimpete Aplausos Para la parejita número dos Para la parejita número tres A ver compadre No, 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 espérate, espérate No, ya no Para mí A ver compadre, vamos a hacer algo Puros compadrito Queremos puros aplausos Puros aplausos Va a ser pareja número uno, dos y tres Ya los demás números quedaron A ver, aplausos para el chimpete De la pareja número uno Sin gritos compadre Aplausos para la parejita número dos Aplausos para el mamado Lórez de la pareja número tres No compadrito, queda descalificado el mamado Y por más que hiciste ese ejercicio, gracias compadrito, gracias Muchas gracias compadrito Ándale, va a haber un desempate compadrito Va a haber un desempate Va a haber desempate compadre Va a haber desempate compadre Que le den más acerca a eso A ver, traigan un Échame ritmo compadre Ángel, que venimos Ritmo, ritmo de iguana Iguana, 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 iguana 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 Y eso, a ver la parejita número uno La parejita número uno Vámonos a bailar la iguana A la cuerda de tres compadrito Abriéndote un panzazo Que se escuche bien chico Abre, eh Para que gane Mieres que vale el panzazo Primero así Baja Esa Pero no ventas a cara A la cuerda de tres compadre Espera que se están sacando los monjos Espera A la cuerda de tres dice Una Dos Un Dos Tres 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 Y ya me encontró Uyuyuyuyuy news ¡Fajajajajajala! ¿Qué te va a dar el soñó de te mio? ¡Eso! ¡Unen aplausos! ¡Mae un aplaustoelo, aplaussó! A ver, a ver, aquí para mí buena loca Si, voy a ir un café para moter De ک memories A ver, ándele ¿Qué te pasa en que trepa y ruum, ruum? A ver acuerdo de tres Otra sí, se va a ver de que cuerno sale para correr A ver, hámelos despacio por que es peligroso Y si! ¿A la cuartec de tres? compadre quítate no te voy a nadar un zapatazo por ahí voy a nadar allá cabrón a las huele de tres compadre dice uno dos un, dos, tres un, un, dos, tres doy, un, 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 un loco órale quíntenselo 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 para que se haga clara para México agua chingada un, dos, un, dos, tres voy a dejar en el mercado vamos a dejar en el mercado El aplauso para la manejadora Compadrito, es ilegal La victoria Aquí en presencia de la interventora Aquí hace válido el concurso La señorita Ari, la interventora Ya esta llorando Agua entrega del trofeo Allá para la iguana Ahorita que llegue a su casa Su marido le va a decir ¿Por qué te fuiste a revolcar? ¡Por que no, cabrona! Que fuiste a comer ¡Ah, qué chingado! ¿Pero qué te fuiste a comer? Andabas persiguiendo el pinche conejo, cabrona Ándele, bueno, los aplausos Para las mujeres valientes Para que vean que hay mujeres valientes aquí en igual ¡Ah, chingado! Bienvenido a los aplausos, de verdad, eso Ándele, bueno, pues vamos a ir avanzando con los temitas Ya nos divertimos un rato Vamos a seguir avanzando con los temitas Con las cumbias colombianas, compadrito Ándele, compadre Ándele De los temitas A ritmo de cumbias A ritmo de cumbias